Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. En la semana de estreno de Acércate a Rocío en Imagen Televisión, surgieron acusaciones por tener actores, por lo que sus casos serían falsos, es decir, un simple teatro para engañar al público. En el programa de YouTube Chisme No Like, incluso intentaron hablar con la persona encargada de reclutar a los panelistas. Así que Rocío Sánchez Azuara hizo frente a las acusaciones y decidió romper el silencio con lo siguiente. Quiero callar un poquito esos rumores que ya empezaron. No puede uno hacer las cosas bien porque ya los perros empiezan a ladrar. Y me refiero a esa frase que reza de andando Don Quijote. Aunque los perros ladren, ya empezaron a decir que los casos son falsos. Y no, señores, no son falsos. Miren, el sueño de Rocío Sánchez Azuara y de esta producción es ayudar a las personas. Son casos reales. ¿Y saben por qué son reales? Porque yo siempre he pensado desde que inicié mi carrera y este tipo de programas, fue mi alegato desde siempre. No hacen falta casos falsos cuando realmente alguien tiene el valor de compartir tu historia. Cada ser humano tiene una historia de vida. Este es el foro y con nuestras historias podemos ayudar a los demás. Fueron las palabras de Rocío Sánchez Azuara, dependiéndose de las serias acusaciones de que todo su programa no sería más que un montaje. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Rocío miente y en verdad su emisión es falsa? ¿O que son solamente chismes para intentar dañar su rating? ¡Gracias!